La tarde del día de ayer dio alrededor de las 5 y 50 de la tarde horas, inició una fuerte movilización policíaca al interior del Fraccionamiento Colinas Plus, de San José del Cabo, mismo que dio pie a un enfrentamiento a balazos entre policías y sicarios, al respecto, el Procurador General de Justicia del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, informó la mañana de este miércoles, sobre el aseguramiento de personas y armas en el lugar de los hechos, derivado de operativos de investigación, explicó. Oficiales llegaron a realizar un cateo al interior de una vivienda en dicha colonia, en donde se vieron obligados a repeler un ataque con armas de fuego por parte de presuntos sicarios. Sin embargo, pese a las balas los agentes lograron avanzar y asegurar cuatro hombres, así como 11 armas largas 7,62x39mm, mejor conocidas como cuernos de chivo, además de cientos de cartuchos útiles, equipo táctico, uniformes con insignias de corporaciones policíacas y un vehículo blanco de la marca Nissan. Los hechoslos oficiales circulaban por las calles ladrillo y paredes de la colonia en mención, cuando observaron a un hombre en posesión de un arma, que al verlos disparó contra la unidad y alertó a quienes se encontraban en el inmueble sobre la presencia de los oficiales. En un momento los cómplices disparaban desde el segundo piso de la vivienda a los oficiales, iniciándose así el enfrentamiento. Lee más del sudcaliforniano policíaca en persecución, gran decomiso de drogas y armas en la paz policíaca los perseguía la marina y termina volcándose vehículo.